¡Bronca! ¡Bronca! En las marionetas universal para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el haz de espalas nos domina y con el de bastos entra la diaridad. ¡Bronca! ¡Uno, dos! No puedo creer tanta mentira organizada sin responder. La voz ronca, de bronca, de bronca. Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, sino se encarcelan la esperanza. Bronca, los que mandan tienen este mundo repodrido y debilido en dos. Colpa de su afán de conquistarse, por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieren, que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre, que la libertad con fijador. Marcha, uno, dos. No puedo ver, tanto desastre organizado sin responder. Como es bronca, mi bronca, mi bronca. Bronca sin fusiles y sin bombas. Bronca con los dos dedos en V. Bronca que también es esperanza. Marcha de la bronca y de la fe. Marcha de la fe. Bronca. Muy bueno. Un placer. Un placer. A Pedro y Pablo. En Mejor de Mañana se van a estar presentando esta noche aquí en Mendoza en el Teatro Plaza. Chicos, bienvenidos. Gracias por venir. Un gusto tenerlos acá. Gracias por invitarnos. Al contrario, gracias a ustedes. Lógicamente, Miguel Cantilo, Jorge Uriets. No necesitan presentación. Detrás de este nombre. No necesitan presentación, justamente. Ya sabés que me escribía mi papá, que los adora, y me dice, son unos capos. Me llega el WhatsApp mientras estaban cantando. Qué bonito que su música pueda acompañar a tantas generaciones, los que lo vienen escuchando desde siempre, porque ya son, y los que están ahora, son más de cinco décadas en la música juntos. Sí, sí. Son parte de la historia de la música nacional. Bueno, impresionante. Y un emblema para la música nacional, sin dudas. Este año cumplimos 52 años desde que empezamos. Qué locura. Y mucho tiempo separados también, ¿no? También, sí, sí. Eso es que nos podamos juntar. Hacemos como los buenos matrimonios, que un tiempito, sí, un tiempito, ¿no? Y conservamos la relación en buenos términos y nos permite seguir laburando, ¿no? Me encanta. Y ahora se han vuelto a juntar para reencontrarse con el público, ¿no? En esta gira nacional y esta noche toca acá, en Mendoza. Sí, sí, sí. Sobre todo volver a Mendoza, que maravillosos momentos hemos pasado en décadas anteriores y, bueno, queremos revivirlos esta noche. Nos ponía la... Así en el Teatro Plaza. Sí, por supuesto, en el Teatro Plaza. Esta noche ahí hemos compartido un poquito la página, entrada web, para que nadie se quede afuera de este espectáculo. Bueno, la marcha de la bronca, escuchábamos, ¿no? Una canción que nos evoca, bueno, recuerdos, ¿no? Porque nosotros no estábamos en ese momento, pero a otras generaciones sí. Y a ustedes les tocó hacer música en tiempos difíciles. Sí, tuvimos que luchar un poquito contra la censura. Tuvimos también tiempos de exilio. Vos, Miguel, te tuviste que ir a Colombia, después a España. Colombia, España, sí. Sí, viví cinco años en España hasta que la cosa se normalizó. Se calmó un poquito. Y pudimos volver a juntarnos y cantar otra vez en otras décadas. Pero bueno, ahora la cosa está bien. Estamos cantando y reviviendo momentos maravillosos y recorriendo el país es lo que más nos interesa. Por supuesto. ¿Y qué les queda de todos estos años, de este camino que han recorrido durante tantos años? ¿Qué cosa que...? De la composición, ¿qué les queda? ¿Qué valoración harían de todo este camino recorrido? La gente, básicamente, las amistades, el poder haber conocido todo el país gracias a la música y con eso haber valorizado nuestra música también, el folklore, que yo me he dedicado bastante. Y en cada lugar donde hemos visitado hemos hecho amigos y relaciones culturales de todo tipo. Así que, por mi parte, estoy muy agradecido a la música y a Pedro y Pablo por haber podido sentirme más argentino. De curiosidad, ¿por qué Pedro y Pablo y no Miguel y Jorge? Bueno, porque Miguel y Jorge eran nombres de Coafer. ¿Viste los peinadores en la puerta de la peluquería? Fernando y Armando, ¿viste? Sí, sí, sí. Miguel y Jorge sonaban así. No les pintaba. No, no, no. ¿Y cómo llegan a Pedro y Pablo? Sí, porque había en esa época unos que se llamaban Rúmul y Remo, había otros que se llamaban Fedra y Maximiliano. Estaban de moda ponernos nombres históricos. Ajá, bien. De ahí surgió Pedro y Pablo. Me parecía que funcionaban. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Por los pica piedras. Por los pica piedras, claro. Ah, por los pica piedras. A mí me llevó a pensar en los amigos de Jesús. Claro, los pica piedras, todo. No sé si lo escuchan. Escuchamos. Era un nombre que venía ya en dúo históricamente por varios motivos diferentes. Entonces pensamos que iba a ser fácil de recordar para la gente, no era nada raro y así fue. Fue un nombre, creo que bien elegido. Sin duda. ¿Y qué piensan ustedes, digo, cuando los presentamos nosotros y cuando todos los presentan como un emblema del rock argentino y como un ícono, sin duda, en el cancionero de todos nosotros? Me imagino que mucho orgullo, alegría. No, más que nada gratitud. Gratitud a la gente por haber recordado nuestras canciones. Podía haberlas olvidado perfectamente. ¿Cómo lo habrán olvidado? Pero bueno, quedaron ahí. Son muy fuertes, son icónicas. Se recuerdan. Y hemos elegido hoy la Marcha de la Bronca porque es una de las que más la gente nos dice ¡Eh, parece escrita para hoy! Y fue escrita. Esa temporal, ¿no? Son vigentes. Siempre los argentinos tenemos bronca. Así que por eso la hemos elegido. Pero hoy vamos a hacer un recorrido por lo más difundido de nuestro repertorio a lo largo de los años. ¿Cuántos discos fueron juntos? ¿Diez? Más quince. Más quince. ¿Y cómo hacen para elegir un repertorio? Digo, porque hay que acotar. Un show de quince discos no podemos hacer. ¿Cómo hicieron para hacer como una selección? Hemos programado tres giras. En esta primera vamos a hacer los primeros tres o cuatro discos. Ajá. Y así sucesivamente. Ah, muy bien. Dos de chiladas para rato. Lo más difundido. Perfecto. Las canciones más populares. Excelente. Bueno, chicos, queremos que nos regalen una canción más. ¿Qué puede ser? Vamos a hacer una canción para el día de hoy, ¿no? Me encantó. Muy bien. Hoy es un día de sol, hermoso. Y esta canción se llama Que sea al sol. Sabes que con tu forma de ser libre Estás edificando libertad Con esa tu costumbre de colores Y tu conocimiento sensorial Sabes que somos muchos en la tierra Los que vivimos música y amor Más allá de países y fronteras En una compartida dimensión Sabes que nacen hijos de la fuente Sabes que crecerán y cantarán Pero que sea el sol Que sea el sol Y si es en el campo Mejor Que sea el sol Que sea el sol Si es en el campo Sabes que en la montaña Es el camino Que comunica al hombre Que comunica al hombre Con su Dios Sube por la ladera Sube por la ladera Peregrinos Hasta la cumbre de su elevación Sabes que nuestros hijos Sabes que nuestros hijos Ya lo saben Sabes que crecerán ¡Gracias!